¡Hola! Emiliano... ¿Estuvo ayer aquí? No, pasa nada... Lo que no me gusta es venir... Si, sabe por qué pasa algo... ¿He dejado que esté por aquí? ¿A la finalidad? ¿Sí? Si hubiera salido un resultado medianamente más claro, ¿no? Sería los dos o tres años cuando estés en casa. Sí, pero a mí eso es lo que más me molesta. No me cargas el culo, ¿eh? Claro, no me cargas. Los políticos, por ejemplo. Sí, los otros puestos estarían. Toda la vida. Y que sí, cuando quiera. El otro día, en el marco de Fitur, el presidente Emiliano García Page coincidió con el ministro Soria y le dijo, tenemos que hablar del COGAS cuando quiera, cuando quiera. Bueno, pues a ver si eso se celebra, pero se tiene que producir antes del día 31. Porque tenemos que tener respuestas del ministerio a si no puede ser posible. Que ese plan de viabilidad permita al COGAS incorporarse a un régimen retributivo específico. Cuando hay otras centrales que no apuestan tanto por la innovación, como es el caso de la de Mieres. Y esta, ¿por qué el COGAS no? Que no lo expliquen. Porque está en Puerto Llano. Ese es el problema. Vamos a seguir con nuestra lucha, que es la lucha del COGAS. Que vamos a presentar una iniciativa parlamentaria, porque pensamos que también hay que hacerlo. Y que esto se tiene que debatir donde se tiene que debatir. Y es ahí donde los grupos y los partidos políticos se tienen que mojar. No en ir a ver al secretario de Estado y decir, seguimos apostando por el COGAS. ¿Dónde están los 27 millones de euros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Una tras otra diciendo, nosotros hemos puesto 27 millones de euros. Pero si les hemos dado la oportunidad en ese plan de viabilidad, en recogerlo en un marco. Y siguen sin estar los 27 millones de euros. De verdad que me parece un insulto, vuelvo a decir, a la inteligencia de las personas. Si hoy nos encontramos aquí con el COGAS abierto, ha sido gracias a la movilización de los trabajadores. Ha sido gracias al apoyo social que hemos tenido en Puerto Llano y toda su comarca. Y ha sido gracias también al cambio de color político que hubo en la Junta. Y a la postura que ese cambio de color político ha llevado al apoyo desde la Junta a la viabilidad del COGAS. Por tanto, tenemos claro que si hay un cambio de color político en el gobierno central, hay viabilidad para el COGAS. Y lo que sentimos es que este gobierno, que está a la puerta de la salida o a la puerta de una renovación, no haga un cambio de ideas y apueste por un mercado energético que dé una posibilidad de competencia a nuestro país dentro de lo que es el mercado energético europeo. DE CONTINUO LOS EQUIAS